Kurner que va a tomar Leandro Sosa, bien colocado Cruz, pide Rhea, pide Monzón, pide bien ubicado también Guillermo May. Hay Kurner que tomará el conjunto de Nubianos, reitero, el ejecutante con pie izquierdo, Leandro Sosa, abierto Lucas Monzón, vino el Kurner, se va cerrando esa pelota, la está sacando Valenzuela, vuelve a tomar Danubio. El toque de pelota corta fue del chico Leandro Sosa para Kevin Lewis, otro centro, rebota media, la saca Fattori, queda corta, la tomó, ¡vá! ¡Bol, Haller! ¡Bol de Danubio, Haller! Créanme que la vi venir, vino la pelota contra el área del conjunto Huracán, un golpe de cabeza para restar y de lleno, Haller tiró violentamente en forma rasante un misil bajo que no pudo contener Chávez, filtró la pelota en el ángulo inferior derecho el arquero del conjunto Huracán, un gran remate Rafael, Haller vino al centro, la pelota la sacó el pelado Fattori, quedó bollando, tiró Haller y clava el tanto, apertura Danubio, Haller autor, Danubio 1, Huracán 0, bonito gol de Rafael Haller para la curva. Se puede, sí se puede, sí se puede ganar en el exterior, sí se puede ir por el partido, qué bien que le pegó Haller entre medio de todos los jugadores de Huracán, se coló la pelota, borde externo, la agarró de aire, no la dejó picar, atacó el balón con decisión, con fuerza, con ganas y abre la cuenta Danubio, impacta el resultado, había atacado el equipo de la franja y ahora se pone en ventaja. ¡Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. Gracias por ver el video.